Sus amigos, yo sé que el público va a gozar un montón y también ustedes en sus hogares. Bueno, mi gente, feliz Navidad para todos ustedes. Felicidades para los que están en casita. A los que están fuera de Puerto Rico, nuestro abrazo, nuestro cariño. Gracias por estar conectados en telemundopr.com. Muchas gracias, amigos. Bueno, la verdad es que estamos de fiesta. ¿A cuántas fiestas ustedes han ido ya? ¿A cuántas fiestas? Eso es fiestas y fiestas y fiestas. ¿Y cuántas fiestas? Oye, ¿y cómo se bailan las fiestas? Eso es baile para aquí, baile para allá, baile para aquí. Ya yo estoy, ya que, por favor, no más fiestas, un descansito. Pero siempre, en todas las fiestas está su bailarín, graciosísimo el bailarín. Siempre es que ponen la música y nadie baila. Lo que, ¿verdad? Lo que, está la música a todos en tele y todo el mundo sentado. Entonces tú vas a sacar a una muchacha y dice, ¿quieres bailar? Y dice, no, gracias. Y al rato la vas bailando con la amiga. Siempre hay dos amigas que están ahí fajadas. Siempre, toda la noche, las amigas. Y oye, y los hombres sentados sin bailar. Y las amigas bailando juntas. Siempre está el alma de la fiesta. El que llega a bailar y está todo el tiempo bailando. ¿Hay alguno aquí de esos que están en la fiesta y están todo el tiempo bailando? La salsa, el merengue. Y parece que es lo que tiene una caja de bola en la cintura. Porque usted lo ve que va soltando la cinturita para ahí para abajo. Ahí está, mira, ahí va. Entonces parece que de aquí para arriba está tieso. Todo el tiempo ahí. Ese es el que... Está el que baila sentado. El que no quiere bailar y tú lo ves en la silla. Con el palo, todo el tiempo ahí. Ahora, hay un baile que a mí, oye, es que me saca. Y lo hacen todo el tiempo en las fiestas de Navidad. ¿Saben cuál es? Es en grupo. Oye, mira, yo odio ese baile. Lo hacen en las bodas, en los quinceañeros, en la Navidad. Ponme la música, ponme la música. ¿Y ustedes qué hacen? Está el que está agendido y viene virado. Está bailando todo el tiempo solo. Y el que jura, y este sí viene bien virado, el que jura que baila salsa y baila un desastre. Lo mío es bailar salsa y parece a Charlie Chaplin bailando, dándole para el lado. Óigame, el que viene virado se lo voy a presentar en breve aquí en Raymo y sus amigos, donde vamos a disfrutar un montón. Para afuera la tristeza. Para afuera la soledad. Nos vamos con el hashtag virado. Yeah, yeah, feliz Navidad. ¿Viste cómo vengo, virado? Vienes virado. Venimos todos virados. Oye, por ahí viene Raymond Virado, el stand-up comedy. Y no se lo pierda, ya comenzó la venta de boletos. Nuestro próximo stand-up comedy. Así que venimos bien virados. Bien virados. Bien virados. Pendientes. Felicidades. Felicidades. ¿Tú estás bien? Sí. ¿Ves que tienes algo por aquí? Yo estoy bien parado. Un cablecito. Está bien, está bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Verdad? Sí. ¿Qué te pasa, Yee? Espera, Yee, espera, espera, espera. Fócame aquí, fócame aquí, fócame aquí. ¿Qué pasó? Ahí lo tienen, fócame aquí. Eso. Tú eres 50 por 30. 50 por 30. ¿Eso es lo que dice 50? 50 por 30. ¿Eso es lo que dice 50? Eres 50 de cintura. Yo llevo como tres semanas ya con este pantalón. Llegaste a virado el programa hoy. Sí. Llegaste a virado. Bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado? Todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuéntame de qué es nuestro hashtag. Bueno, el hashtag de hoy es... Mira, solamente entre en a Raymond y su amigo. Ajá. En el hashtag. Ajá. Me tienen virado. Me tiene virado. Me tiene virado. Ahí está. El hashtag durante el programa. Vamos a estar viendo los mensajes que ustedes nos están pasando aquí. A Raymond y sus amigos en... Me tiene virado. Hashtag me tiene virado. Y lo vamos a estar viendo durante el programa. Así que participa ya. Estamos aquí, pero vamos a arran... Oye, ¿qué habrá ahí? Oye, es un ratito que vaya a Raymond, pero vamos a la comedia. Yo veo, estoy... Estoy bien explotado. Estoy cansado. No, 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 Piru. Piru, Piru, no. No se puede quitar. Motívese. Motívese para ser buen cartero. Cajas tiene que entregar. Poco, 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 que me voy a desmayar. Pero me voy a desmayar. Pero, Piru, es que no... Estoy quedando sin aire. Lo siento, Piru. No tenemos tiempo para descansar. Tenemos que trabajar. Tenemos que estar todos en sintonía. Pero se me está yendo la de... Aquí. La de... 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 Se me está yendo. Mucho trabajo. Está bien, está bien. Mira, Piru, descanse. No se preocupe. Carla va a empezar su turno ya mismo. Así que ella nos puede ayudar. Por lo pronto, dígame qué hora es. ¿Dónde es la hora? ¿La quieren Rusia? Venezuela. Hola, Perú, Puerto Rico. Yo soy British Island. British, British, British Island. ¿Aquí en China? En Puerto Rico, Piru. En Puerto Rico. O sea, ¿para qué yo quiero la hora en China? Yo no soy chino. Te doy. Gracias, gracias. ¡Hola! Oh, Dios. Me fui, me fui a un viaje de Opa. Mira, qué bueno que llegaste. ¿Dónde estaba? Mira, lo que pasa es que vine en Pong con un amigo que tiene motora. Ay, Dios, yo iba así como a las migas y yo iba apretándolo porque iba bien zafado. Si papi se entera que yo iba en una motora, porque él dice que son peligrosas y todas esas cosas. Pero es que a mí me gustan así como los bad boys. Mira qué hacen, qué han hecho, qué hay que hacer. ¿Y él era bad boy? ¿Era malote? Sí, porque no sé, me gusta. ¿Qué bueno que llegaste loca? Ah, qué bueno que llegaste. Yo soy malote. ¿Qué, qué dice? Hice esta casa, pero lo puse también para allá si quiere. También con estos sobres los puse aquí, pero puedo poder ir para atrás. A ver qué importa. ¿Entiendes? Yo hago lo que a mí me dé la gana. Usted hace lo que a mí me dé la gana, Piro. ¿Tú ves? Hago lo que a mí me dé la gana. Sí, señor. No, señor. Está bien, Piro. Piro, por favor. Tenemos que trabajar. Recuerden que las navidades es una época muy importante porque la gente confía en nosotros para enviar sus paquetes, enviar sus golosinas. La gente confía en que nosotros vamos a enviar sus paquetes preciosos para sus familiares. Mi paquete precioso es tu paquete precioso porque mi paquete precioso es tu paquete precioso. Mi paquete precioso es mío. Está bien, Piro. Está bien. No, miren, no voy a ir ni a discutirle eso. Yo voy a ir a la oficina porque tengo que revisar unos papeles. Es importante que entiendan que ahora en la época de Navidad hay muchas personas que vienen con paquetes que traen comida y golosinas. Es bien importante que todos los paquetes estén bien envueltos. Si no están bien envueltos, hay que decomisar. ¿Y a qué iglesia lo vamos a enviar? ¿Qué iglesia, Piro? Hay que decomisar. No, no. Hay que destruir los paquetes. Ah, sí. Eliminar los paquetes. Sobre todo los de la señora Benítez que lamentablemente siempre envuelve mal sus paquetes. Ahora decomisarlo. Bueno, no hay que esbaratarlo, hay que destruirlo. Sí, destruirlo. Pues nada, los dejo trabajando. Sí, trabajalo ya. Piro, ¿me ayudas a ponchar estos paquetes? ¿A ponchar la mano? Ay, Piro, deja eso de chico malo porque no te pega. Además, tú eres dulce y a mí me gusta que tú seas dulce. Oye, espérate, antes que se me olvide, te traje un regalito. Cierra los ojos. Ay. ¿Qué? Ábrelo. ¿Abre? Sí. ¿Qué se va? Mira. ¿Qué se va? Para los sellos, lo que yo quería. Para que no te lo sigas tragando. Sí, él me gustaba de frambuesa. Ok, ya hacía todo lo que yo quería. Eso es lo que tú querías, ¿verdad? Pues mira, vamos a ponchar estas cosas. Vamos a ponchar, ¿está qué? ¿Esto está abierto? ¿Esto está abierto? Ah, señora Benítez. No, 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 espérate, 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 espérate. Mira. ¿Por qué mejor? ¿Qué es el comisal? Pero todavía. Mira, ya que lo van a destruir, podemos chequear qué hay adentro y podemos ser malos un ratito. ¿Verdad? Vamos a ver qué es lo que hay aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay ahí? Dura. Toma. ¡Tú rica! ¡Me gusta o no! ¿Qué hacen? Veo que se están comiendo las donas del paquete de la señora Benítez que dejó a mal envuelto y abierto. ¡Ay, me encantan las donas! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me encantan las donas! ¡Ay, caramba! ¡Se está cayendo! ¡Sí! ¡Me gusta mucho! ¡Qué tánica! ¡No me gusta el café! ¡No me gusta el café! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Felicidades a todos! ¡Qué bueno verlos a todos! ¡Ah, ya sé! Tengo que hacer la fila, ¿verdad? Yo la hago con mucho gusto si estamos en Navidad. Mire, mire, mire con qué elegancia la voy a hacer. Mire, uh, uh. Me voy moonwalk de espalda. Me enganché. Ahí. ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Aquí estoy. ¡Señor Colón! ¡Hasta eso vamos a jugar! ¡Señor Colón! ¡No! ¡Ay, venga, che! ¡Venga, che! ¡Señor Colón! ¡Qué bueno verlos! ¡Qué bueno verlos a ustedes! ¡Qué alegría! ¿En qué le podemos ayudar, señor Corona? Yo estoy aquí representando a una clienta mía y vengo a traerles una citación para la corte. Aquí tienen. Yo le pagué al emplazador para que no viniera porque yo quería hacerlo personalmente porque yo no quiero tanto a ustedes. ¡Sí! ¡Una demanda! ¡Sí! ¡Puede, puede, puede, puede! Espere un momentito. ¿Cómo que nos van a emplazar la demanda? Y antes que nada tengo que decirle, señor Corona. Que hoy estamos haciendo inventarios, no estamos atendiendo gente, por lo tanto no tenía que hacer la fila. De hecho, lo dice el letrero grande que está aquí. ¿Sabe que en otro momento me hubiera molestado que me dijera esa estupidez? Pero como yo vengo en buena, estoy en espíritu navideño, voy a traer una lupa y todo para leer. Mire, lo dice de verdad, tiene un punto mal puerto. Es una caquita de mosca. Esa es una citación de parte de mi clienta. Esto es una demanda, pero ¿de qué se trata? La señora Benítez es mi clienta. Creo que la conocen por su cara. Veo que la conocen, ¿verdad? ¿Saben quién es, verdad? No, no, no. La señora Benítez es una señora que lleva años trayendo unos artículos para enviárselos a sus familiares que viven afuera. Son cosas de comer en su mayoría y no le ha llegado ninguno. Son específicamente donas y bizcochos. Fíjense qué cosa. Ok, yo me comí una, mamá. Hola, mamá, fue hoy. Nunca había comido una. Yo quiero ir preso. Yo no voy preso por uno. Y fue la mitad. Lo que pasa es que los papeles del seguro, la fotocopia de los seguros que ustedes le ponen a los paquetes que ella pagó y ella guardó, dicen que tienen que reembolsarle monetariamente, económicamente, por cada paquete que no le ha llegado a sus familiares. Según mis cálculos, en ocho años estamos hablando de casi 150 mil dólares. No, 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 perdónenme, eso es imposible. Yo no voy a pagar ni un solo centavo de eso porque la señora Benítez, quiero aclararle algo, ella no envuelve bien sus paquetes y la política de nuestra compañía es que paquete mal envuelto, paquete decomisado, lo destruimos, lo eliminamos, sacamos la mercancía. Bueno, léalo bien, está bien, en las letras pequeñitas allá abajo lo dice, léalo usted. ¿Permite subir, papá? Pero, por favor, no me hagan caso a mí, busquen en su registro, que tiene que estar todo eso, esto mismo tiene que estar en su registro. Parece que lo dice, sí. Dios mío, que no encuentre antes de que rompa la computadora. Sí, pero aquí hay unos videos y dice que los paquetes fueron decomisados desde el 1994. ¡Pero un momento, voy a ver un error, voy a ver un error. ¿Cómo se llama la señora? Benítez. Hay que ver si se acentúa. ¡Benítez! ¡Benítez! ¡Ay, Dios mío! ¡Benítez! ¡Benítez! ¡En la B! ¡Sí, sí, sí! ¿Sí están con esto? Sí. Sí. Están haciendo los videos desde el 94. Sí, pero ya le digo, yo no voy a pagar un solo centavo porque ella envuelve mal la mercancía y nosotros la decomisamos, la eliminamos, la destruimos. Caramba, déjeme decirle que están obligados a pagar por cada uno de los paquetes que jamás les llegó. Estamos hablando de 150 mil dólares. Dios mío, Dios mío. Y tienen que pagar. Dios mío, por favor, nos vamos a ir a la quiebra, tiene que hacer algo. Pero con una. Ajá. Vengan para así, por favor. Permiso, permiso, permiso. Aquí tengo este otro video. Ajá. Ay, se parece usted. Dígame si ese no es usted, en el estacionamiento de Handicap de Impedido, la quedó, Pepi, postal, con la señora Benítez, que parece que no envolvió bien su bizcochito porque usted se lo está decomisando. Ahí está el dureo. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Le pregunto yo a usted. Entonces, ¿podría arreglar? Sí, yo creo que es verdad que estamos en época navideña. Vamos a romper esta demanda. Olvídese de la demanda, ¿para qué? Y yo creo que es el momento de que todos perdonemos los unos a los otros en este espíritu navideño. Ay, yo pienso igual, señor Corona. De hecho, podemos celebrar condonas. Sí, pero ¿sabe qué? ¿Qué? Señor Corona, el UPP, lo mandamos primero. ¡Para el que hay!